China es un país con grandes avances tecnológicos, pero aún posee un gobierno muy cerrado y es uno de los países de Asia con prohibiciones exageradas o insólitas. Aunque en tu país haya cosas normales, en China lo más tradicional está prohibido. Aunque no lo creas, el gobierno mantiene un estricto control sobre su ciudadanía a fin de evitar la incitación de ciertas conductas o ideas que perjudiquen la sociedad a nivel político. Amigo, aquí y ahora veremos unas 15 cosas que están prohibidas en China. ¿Ya tenés tus palomitas a mano? Bueno, ahora a disfrutar, yo también lo haré. El gobierno de China es muy conservador, por lo que controla el internet demasiado, al punto de prohibir el buscador de Google, la plataforma de YouTube y redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp. A pesar de ser propiedad de una empresa china, TikTok también está bloqueado en China. La cultura de la humildad en China es muy importante. Cuando te hagan un halago o vos lo hagas a alguien, tenés que actuar de forma humilde sin creerte del todo las palabras. Brindar propinas no es una práctica común en China. Al menos que te haya gustado demasiado el servicio, podés dejarla. Pero nunca debes dejar monedas o cambio, es mal visto. Allí el color blanco está relacionado con la muerte, por lo que el uso de este color para los regalos o los presentes es de mal gusto. A diferencia de los cubiertos, los chinos usan los palillos, pero no debes jugar con ellos, ni utilizarlos para señalar a alguien o algún objeto, pues es considerado una ofensa. Si tienes ganas de ir a un casino en China, mala suerte. Y no me refiero a que vas a perder, sino que no podrás encontrar uno ya que en el país están prohibidas las apuestas, ya sean en casinos, deportes y todo tipo de cosas. Hay una excepción y es la región de Macao, que posee una administración especial, ya que hasta inicios del siglo XXI estaba en manos de Portugal. Si bien ahora la dirigen autoridades chinas, es un destino al estilo de Las Vegas y donde obviamente los chinos comunes y corrientes no pueden entrar. Las películas de Disney son inofensivas, bueno, no tanto, pero Alicia en el país de las maravillas, basada en el libro de Leo y Carol, no puede ser vista en China por una razón bastante difícil de comprender. Según las autoridades chinas, la interacción al mismo nivel de animales con humanos es peligroso, ya que hace creer a las personas que son criaturas iguales y no seres inferiores al servicio de las personas. Los chinos no pueden plantar jazmines en sus casas, plazas o comprar un ramo para regalar, ya que esa flor está prohibida en el país. La razón está en la revolución de los jazmines ocurrida en Túnez en 2011 y para evitar que inspirara a sus habitantes, las autoridades chinas bloquearon no solo el contenido sobre este evento político, sino que también todo lo que tenga que ver con la flor que inspira su nombre. La religión budista y sobre todo la existencia de los monjes tibetanos y el Dalai Lama están muy mal vistas en China, ya que están en conflicto. Se supone que los lamas reencarnan en nuevas almas humanas tras su muerte y en China está prohibido reencarnar, ya que estaría legitimando a un líder fuera del control del gobierno del país. Debido a la política de un solo hijo, los hermanos generalmente no están permitidos en China, con la excepción de los gemelos y trillizos, como medida de control de la población, en particular en los grandes centros urbanos. Las mujeres que se embaracen por segunda vez deben abortar o en algunas zonas pagar una enorme multa. Esta política produjo desequilibrios sociales, ya que los padres abortan o abandonan a las niñas debido a la preferencia por los hijos varones. Brad Pitt no es bienvenido a China. En 1997 el actor protagonizó la película Siete años en el Tíbet, en la que no deja muy bien parados a los chinos con respecto a su tratamiento de los habitantes de dicha región que pertenece a China. El protagonista del club de la pelea quedó en una lista negra, ya que continuó su activismo a favor de Tíbet. Brad Pitt pudo entrar al país acompañando a su esposa, pero las autoridades le tenían la vista encima todo el tiempo. Mencionar la masacre de Tiananmen es prohibido en China. En 1989 los estudiantes chinos decidieron realizar una serie de manifestaciones pacíficas contra la opresión del gobierno. Estas se dieron entre abril y junio de ese año y están marcadas como un hecho terrible. La plaza de Tiananmen en Pekín fue centro de las protestas, las cuales fueron reprimidas de forma violenta, dejando una cantidad no determinada de muertos, aunque se cree que estos podrían superar varias centenas. En occidente podemos acceder a fotos e información sobre esta matanza, pero en China está prohibido mencionarla, exhibir material y por supuesto no está incluido en los libros de historia. Los chinos están prohibidos de disfrutar de la serie estadounidense La teoría del Big Bang. Las autoridades consideran su contenido como dañino, aunque no sabemos qué tiene esta serie que podría llamar a la violencia, revolución, pervertir a la juventud u otras conductas que provocan la censura en el país. Los reguladores chinos solo permiten que se muestran 34 películas extranjeras cada año, lo que limita el acceso a las más recientes producciones de Hollywood. Las cintas aprobadas también se enfrentan a los censores que cortarán cualquier cosa que el partido comunista considere ofensivo o subversivo. Esta medida también afecta a las producciones de los directores de la región. China alabó el trabajo de Anshley cuando ganó el Oscar a Mejor Director en 2005, pero su película Brockback Mountain nunca fue presentada en China. Querer visitar sitios gratis. En China se paga por todo. El turismo se ha convertido en un negocio donde todos se quieren hacer ricos y encontrarás que si visitas por ejemplo unos campos de Ross, tendrás que abonar ticket de entrada en varias zonas y que estos tickets cuestan lo mismo que visitar la ciudad prohibida de Pekín. 5 o 6 euros es lo normal en cualquier sitio. Pagarás por hacer pis, entrar a un pueblo o pisar un parque. No habrá casi ningún sitio de interés que puedas visitar de forma gratuita. Aún así el alojamiento y la alimentación son económicos y China aún es un país asequible. Ver la película Avatar, donde se argumenta que su historia es una alegoría favorable al ejército americano. Mostrar en cámaras a hombres con orejas perforadas y con joyerías, así como con tatuajes. Cometer al menos 55 delitos, pues lo pueden pagar con la pena capital. Son tan estrictos que al año se registran entre 3.000 y 5.000 ejecuciones. Esperar a que los coches te dejen pasar. No te confíes ni aunque el semáforo esté en verde para voz. Muchos hacen caso omiso. Los pasos de peatones sin semáforo no sirven absolutamente para nada. Y aunque te lances a cruzar por ellos, no dudes en correr si ves un coche que se te acerca. El tráfico es salvaje y los coches tienen preferencias sobre las personas. Si te gustó el video deja un like y un comentario.